Sebastián, que es un joven de 17 años, empieza a administrar el hotel de su tío. Tiene mucho tiempo libre, se aburre un poco, empieza a conocer a la gente alrededor. Conoce a una cliente que es Miranda, que se encuentra en el motel con su amante, que siempre llega tarde o la deja plantada. Se le hace muy curioso ese chavito, que está un poquito fuera de lugar. Se van acercando, acercando, y los juegos de seducción llegan a lo que tienen que llegar. En una zona, de la cuesta Esmeralda, hay muchos moteles de paso que están ahí en medio de la nada, frente al mar. Y sobre todo como abandonados, perdidos en el tiempo. Entonces me fascinó eso. Sabía que podía ser muy difícil hacer todo una película en un motel. Entonces fui con la idea de encontrar el lugar, y si no lo encontraba, no la iba a hacer. Encontré este lugar, que se llama el motel Palma Real. Fue la locación perfecta. Me quedé algún tiempo observando, platicando con la gente, y todo eso nutrió mucho al guión. Me tardé seis años. Fue un proceso largo, pero el proyecto fue madurando muchísimo, y pues creo que el resultado está ahí. Quería dirigirla, escribí el guión y la produje también. Es difícil, es muy cansado, pero pues bueno, es una manera de hacer cine que es válida también. Lo que sí busco es que haya como compañeros de trabajo. El cine es un arte colectivo. Yo trato de ser lo más claro posible. Y a partir de ahí se abren las posibilidades. Siempre digo que el guión hay que masacrarlo en el rodaje. Confrontarte a la realidad, crear nuevas ideas que pueden surgir ahí, por la conjunción de equipo. En México tenemos la suerte de ser muy creativos, de tener una cultura muy fuerte. Uno puede llegar a hacer una película con un celular, pero eso hace de ti un cineasta. Yo creo que la cuestión ahora, lo crucial, son las ideas. Tener una buena idea y ya las herramientas que tú uses casi casi se vuelve una anécdota.